La verdad es que soltó todo, soltó todo y la verdad es que soltó varias cosas. Hola Dramalover, ¿cómo estás? Para el video del día de hoy te traigo este drama, Dramononón, que está sucediendo por allá por Twitter y tiene que ver con el juicio de Johnny Depp con Amber Heard. Pues resulta que en esta semana que pasó, la hermana de Amber Heard, pues, cobró relevancia porque se subió al estrado a hablar y contar todo lo que ella había vivido, ¿no? Obviamente lo hizo del lado de Amber Heard, defendiendo a Amber Heard y todo bien. Sin embargo, en estos días hubo unos posts de esta chica Jennifer Howell, quien no sabíamos quién era, pero ella solita se identificó como la ex jefa de Whitney Heard, con la que se fue a vivir después de que se haya peleado con Amber Heard. Resulta que Whitney vivía en el penthouse con Amber Heard, Johnny Depp y todos la bola de amigos, por no decir otra cosa, y ahí todos bien, andaban en la fiesta, etc, etc. Sin embargo, Amber y Whitney se pelearon por alguna razón, Whitney estaba muy mal y no tenía dónde vivir, así es de que se va a vivir a la casa de su jefa, quien era su mejor amiga en ese momento. En ese momento, pues, obviamente que Whitney contó toda la situación, le contó diferentes episodios, etc, etc, y Jennifer pues trató de darle apoyo moral, ¿no? Así es de que todo bien, sin embargo, a palabras de Jennifer, lo que comenta es que fue citada a testificar en la próxima semana, de hecho la próxima semana le toca, y por ahí se confirmó que sí, que se iba a ir a testificar, pero le están amedrentando para que no lo haga, porque ella vive en un edificio y le abrieron la puerta de su casa, entonces, pues, obviamente que se asustó y lo expuso en redes sociales en estos días. Otra de las cosas que también hizo fue exponer públicamente una carta que le envió a Whitney, y en esta carta, la verdad es que soltó todo, soltó todo, y la verdad es que soltó varias cosas, entre ellas el incidente de las escaleras, y esto porque el abogado de Johnny Depp, Adam Wallman, fue quien la buscó para que testificara en el juicio del 2020, y ella aceptó, pero aceptó a decir toda la verdad. Lo que a ella le impactó muchísimo es que Whitney haya ido a testificar y testificó a favor de Amber Heard, cuando las cosas no habían sido así, o al menos Whitney no se las había contado de esa manera. Así es de que, después de eso, ella le manda esta carta en el 2020 a Whitney, donde habla de absolutamente todo. Aquí se las dejo. Esta es una de las cartas más importantes que he escrito en mi vida. Pedí escribirte una carta con mis propias palabras después de ayer recibir dos citaciones para dar testimonio de mi conocimiento de lo que sucedió para que te quedaras conmigo después de salir del Oriente de Colombia. La razón por la que esta carta es tan importante para mí, sí que tú, mi hermana elegida, eres muy importante para mí, y espero que la verdad te libere de una vida de abuso y de que te obliguen a vivir la vida de otra persona en lugar de que te den libertad para vivir la tuya. Siento que escribo esto en nombre de todos los que te aman y quieren ayudarte a salvarte, una vez más, de pelear con una batalla que no te corresponde pelear. Aparte de las alertas de Google para la organización benéfica y el circo mediático que está sucediendo en este momento. He estado al tanto de los pormenores de lo que está sucediendo entre Amber y Johnny. Me llamó la atención que usted hizo referencia a que Amber lo echó de los penthouse y se fue a vivir en el piso de su jefe. No creo que les haya llevado mucho tiempo conectar los puntos y descubrir quién era su jefe en ese momento. He estado tratando de ponerme al día con todo y me temo que hay diferentes historias entre lo que compartí y lo que compartiste. Hablé con Adam Wallman esta mañana y me hicieron preguntas y respondió honestamente con mi relato de las situaciones. Para que lo sepas, Adam fue muy respetuoso y entendió que mi lealtad en todo esto es para ti y solo para ti. Nunca me había emocionado nada de este drama, de lo que estoy ahora mismo con la idea de que Amber te pida que dejes a Gaby a Haunted Park para ir a Londres y enredarte en todo esto. Si sientes que se te ha pedido o se te ha comprometido de alguna manera a hacer algo que pueda causarte perjurio, te ruego que te retractes y por una vez en tu vida pienses primero en ti. Has encontrado a un hombre increíble y tienes ese niño hermoso y sorprendiente y si alguien alguna vez te pondría en una posición para arriesgarte a eso, lo hacen porque no te aman. He compartido los nombres del resto del personal de Art of Illusion que estaba a bordo mientras estuviste ahí y escuché sus relatos de estas situaciones. No estoy segura de si serán citados, pero sus nombres se han presentado para el registro. Espero que sepas que la pequeña familia creada durante tu tiempo en The Art of Illusion te quiere mucho, mucho, mucho. Me destroza el alma saber que puedes odiarme al resto de tu vida y nunca volver a hablarme. Perder tu amistad es algo que estoy dispuesta a arriesgar si te libera a ti, a Haunted y a Gaby de todo esto y te permite construir una familia y tu vida para ti y solo para ti. Has estado en cada oración, cada pensamiento y cada consideración. Declaré al ser interrogada que no tengo fechas ni cronogramas porque cuando apareciste para quedarte conmigo nunca pensé dos veces antes de darte un hogar y estaba feliz de proporcionarte mi habitación de invitados y tenerte en la seguridad de mi espacio. Nunca escribí cuando te mudaste ni cuando te fuiste porque mi casa fue y será siempre tu casa. Yo he ingresado para registrar que estoy feliz de compartir mensajes de texto, correos electrónicos o cualquier cosa que necesiten a partir de este momento para ayudar a reconstruir apropiadamente las fechas específicas y con una línea precisa de tiempo. He ofrecido todo lo que tengo para ayudar a arrojar luz sobre la verdad absoluta y poner fin a todo esto para avanzar al próximo capítulo de tu vida. Te prometo que el próximo capítulo de tu vida será el mejor hasta ahora. Las cosas que surgieron durante la deposición con Adam son las siguientes. El incidente de las escaleras que fue uno de los eventos incitantes que te llevaron a pedir mudarte conmigo. Nos dijiste a mí y a otros miembros del personal que intentaste evitar que Amber atacara a Johnny. Casi te tiran por las escaleras. En ningún momento me dijeron que Johnny había golpeado a Amber ni abusado de ella de ninguna manera. Si alguna vez hubieras expresado tu preocupación de que Johnny estaba abusando de Amber, habría conseguido un trabajador social o alguien que te ayudara a sacar a tu hermana de esa situación. Habría hecho cualquier cosa para ayudarte de cualquier manera. Mi papá me recordó esta mañana que le dije que Whitney se había mudado conmigo porque le tenía miedo a su hermana. Mientras vivías conmigo me dijiste que Johnny seguía controlándolo. Como estabas y que él te llamaba hermana y tú lo llamabas hermano. Me dijiste en múltiples ocasiones que no sabías por qué se quedaba él ni por qué aguantabas los abusos de Amber. Compartiste conmigo el daño que ambos sufriste cuando eran niños y el daño que habías sufrido por parte de Amber, tanto psicológicamente como físicamente. Estuviste devastada durante ese tiempo y mi corazón se rompió por ti. Mi corazón todavía se rompe por ti en este momento. Cuando volviste a Nueva York, creo que fue para el festival de cine. Compartiste conmigo y con todos en la oficina que Amber se alteró, te atacó, te arrojó una copa de vino tinto en el asesor. Una vez más, mis fechas son inciertas, pero estoy 100% segura de lo que compartió. Y les he pedido a algunas otras personas que lo escucharon en la oficina, que se agreguen para que mis datos sean precisos. Mientras Amber y Johnny estaban en Australia, tú estabas en la oficina, sentada en sillas blancas y negras, cerca de la cocina, y proclamaste en voz alta. ¡Oh, Dios mío, lo que ha hecho ahora! Le ha cortado el maldito dedo. No estoy segura si esto fue antes o después de Boo y Bristol regresaran a los Estados Unidos y entraran a la oficina. Otro miembro del personal que estaba en la oficina en ese momento y podría tener mejor comprensión de la fecha. En lo que respecta a las relaciones extra matrimoniales, solo tengo info que tú y otros compartieron conmigo. Tengo entendido que todo esto es eso completamente irrelevante, aparte de que James dio un testimonio bajo juramento de lo que vio o no vio en el rostro de Amber ese día en el ascensor. Si le preguntaron a James algo que sepa, sin sombra de duda de que hablaría con la verdad, porque conozco su corazón y su conciencia y el viaje espiritual en el que se encuentra para ser responsable de cualquier cosa que haya hecho que pueda haber lastimado a alguien sin darse cuenta. Y hacer todo lo posible para enmendar y hacer lo que es correcto verdaderamente. Lo animé a hablar con James directamente. Cuando Elon apareció en la declaración, solo compartí lo que sé de ti y de Paige. El 9 de febrero del 2019, cuando vine a verte y conocí a Hunter, y fue cuando tuvo lugar esta conversación contigo y tu mamá. Les dije que habían dicho que Elon había regalado Teslas, pero Amber descubrió que tenían micrófonos ocultos. Me dijeron que Amber dijo que él era controlador, abusivo, y ella estaba en una batalla legal con él por los derechos de los embriones que habían creado juntos. Quería destruirlos y Amber trató de quedárselos para tener un bebé. Ese es el día en que tu madre me dijo que Johnny era un ángel o un santo en comparación con Elon, y deseaba que Amber y Johnny se reconciliaran. De hecho, me sorprendió porque esto fue después del divorcio, y cuando Hunter tenía menos de un año y yo estaba en tu casa, me dijo que Amber y Johnny todavía estaban en contacto y que eran el verdadero amor uno del otro o algo por el estilo. Todavía estabas pasando por las emociones de haber tenido un bebé, y todos esos altibajos, y no podía creer la relación de Amber y Johnny. Y a esta carta le faltan las últimas dos páginas, que no las encontré por ningún lado, pero si alguien ya las vio por ahí por el mundo del internet, les agradecería que me las mandaran para terminar esta historia que está ardiente. Y bueno, si esto es verdad, resulta que sí, efectivamente, Whitney cometió perjurio en el estado la semana pasada, y esto es un delito, y de hecho muchas personas se preguntarán por qué los testigos de Amber Heard no la defienden totalmente, y es por eso, porque al final de cuentas, pues es un delito mentir en la corte bajo juramento, y muy pocos se atreven a hacerlo, pero por el otro lado, podrían llegar a omitir cosas que no les pregunten, ¿no? Pero de eso, a mentir tal cual, si también no tienes una relación tan cercana, pues muchos no se van a arriesgar, ¿no? En este caso, pues es la hermana, sí se arriesgó presuntamente, y pues vamos a ver qué es lo que va a suceder en los próximos días con este subdrama del drama, ¿no? Pero bueno, pues esto fue todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo, y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers, por favor suscríbanse a este canal, porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama.